¡BOMBO PLAT! ¿Qué tal mi gente? Abafim, AbafimTV Hoy le traemos un review, lo podemos hacer unos tenis los compré hace ratico también me los trajeron aquí no los conseguí son los Air Max Engineering Mesh rayas de río sin las rayas de río no vamos para Chile en 2014 estos Air Max 90 para mí los Air Max 90 si no son de los mejores tenis están arriba, esta es una versión nueva que salió, que es la Engineering Mesh, el Engineering Mesh que es, es una malla como ven, el mesh pues la mayoría de las personas que traen mesh en algún lado, los Air Max normales siempre la traen acá arriba y eso era cuero pero eso lo traen todo y es sin costuras como pueden ver acá, aquí ya hay costuras pero eso es como para más especialidad para que respirara mejore el zapato y es una versión nueva pues más moderna con las nuevas tecnologías Nike como es una silueta clásica allá de Nike, ellos con las tecnologías nuevas están jugando ya para sacarle pues más provecho y como pueden ver los colores vivos aquí pues el marrón ya pues que representa menos que la tierra aquí está el agua estos colores cítricos que muy bacanos un poquito sucios yo uso todos mis tenis lo único que a mí no me gusta de esta versión de los Air Max es la puntera que es la puntera como no tiene costuras es muy endeble como pueden ver entonces hay veces le quedan se que se hunden pues y lo pisan que es muy normal entonces queda hundido no sé si se alcanza a ver el hundido que tiene y eso es pues para mí no es como algo pero el resto es el mismo zapato de este no tengo la caja este me lo traigan sin caja entonces no les puedo mostrar la caja pero este terminó de hacer en 0201 del 2013 ya está ya tiempito y la suela la parte interna es como si fuera las olas cuando la ola cae a la playa y se retrae perdón cuando se retrae caos una espuma se trata de hacer mejor eso y como ustedes saben pues el mundial de fútbol y muchas películas han sido en Brasil como no tener unos tenis con Brasil y mi gente estos son muy bacanos salieron más estilos esos son los los que me gustaron a mí entonces aquí están Air Max 90 EM Bici de Rio también les estamos mostrando pues como se ven puestos y bueno mi gente ya saben entren al blog ATHINTV.com para estar al tanto pues de sneakers de moda de todo lo que necesiten trabajamos para ustedes para que se dan al tanto y gracias a ustedes por estar pendiente y hacer que nosotros crezcamos poco a poco ahí vamos y trayéndoles cositas nuevas mi gente muchas gracias yo soy ARAFIN ATHINTV estamos dando saludos Peace